Villar, es mi forma. Que tal vez conocerte tu entierro, o quizás el amor es el equilibrador, y cada vez piense en mí, se desiste en mi corazón. Y nada es más triste que hoy hablar de ti, pero esta historia tiene que parar, no entiendo esto de perdón. No tiene razón esta situación, porque esto es tan ilógico. Y cada que piense en mí, se siente en mi corazón. Y nada es más triste que hoy hablar de ti. Y nada es más triste que hoy hablar de ti. Y nada es más triste que hoy hablar de ti.